Johnny, la gente está muy locca What a Blue! 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 É o DJ Cell Sim, no Beat, ebê! What a Blue! 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 All night All night All night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJ I couldn't believe that I was living So I called my friend Johnny And I said Johnny Johnny La gente esta muy loca Oca 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 ¡Bora Bill! ¡Bora Mulher do Bill! ¡Bora Filho do Bill! ¡Bora Bill! ¡É o DJ Celsius, no Beat BB! ¡Bora! 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 ¡Bora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!